deportiva que tiene como eje central la carrera de lanchas en el agua. Costa Ballena se ha convertido ya en un lugar habitual para la realización de este tipo de campeonatos a los que acuden competidores de toda la comunidad autónoma. La competición que crece cada año está organizada por la Federación Andaluza de Motonáutica y el Club Deportivo Andaluz de Lanchas de Radio Control. No es la primera vez que el lago sur de Costa Ballena acoge una prueba de estas características ya que tiene una amplitud y profundidad idóneas para esta práctica deportiva. El sábado comenzará la actividad a las 9 de la mañana con las verificaciones administrativas y técnicas de todas las modalidades. A las 9.45 está prevista la reunión de pilotos y a las 10 de la mañana el comienzo de la primera manga. A las 2 y media de la tarde habrá un descanso y la competición se renovará a las 3 y media. El domingo la prueba arrancará a las 10 de la mañana y la entrega de trofeos pondrá a las 2 de la tarde el final a las dos jornadas.